Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha 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 Vamos a llenar el tanque que quiero fumigar temprano Hola muchachos, ¿a qué juegan? A la fumigación Pues yo seré la jefa Y ahora voy a inspeccionar para preparar el plan de ataque Mira, tía, estamos fumigando Pero no hagan bulla, que voy a ver la televisión Qué bien, cacharro Pero aquí no deben haber focos Porque estas flores son flores plásticas ¡Qué cómica! Se durmió Busquemos en el resto de la casa Llevala No sé Llevala No, no, no. No, no, no. ¿De dónde habrá salido este bicho? ¿De dónde habrá salido este bicho? ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde habrá salido este bicho? Mientras llegan los fumigadores, utilizaré esta reliquia. ¡No te apures, que yo te capturo! ¡Alabao! ¡Mis flores plásticas! ¡Toma, miserable! ¡Alabao! ¡Perdona, cacharro! ¡Cómelo, cacharro! ¡Así se hace, campeón! Bueno, al fin salimos de ese vulgar mosquito. Entonces, ahora, a dormir. Si se le ocurre regresar, ya no oiré el zumbido y no habrá picaditas. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Toma, cobarde! ¡Ay, alabao! ¡Ay, alabao! ¡Mi madre! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Esperate, cobarde! ¡Vamos! ¡Deja que te cojan! ¡Deja que te cojan! Aquí, aquí, bosquito culet, llamando a los aires eyictis. Aquí, 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 bosquito culet, llamando a los aires eyictis. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la... ¿Qué te pasa, cachorro? ¡A la dos! ¡Estos son los Aedes aegypti! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio fumigadores! ¡A la vao! ¡Cachorro! ¡Avísale a los muchachos! ¡Y busca a los fumigadores! ¡Ajá! ¡Los criaderos! ¡A la vao! ¡Destruiré todos los criaderos antes de que sus malditos regresen! ¡A la vao! ¡A la vao! ¡Muchachos! ¡Tía! ¡Aquí estamos para descartar! ¡Vámonos, tía! ¡Sí! ¡Nos iremos! ¡Pero antes! ¡Tenemos que eliminar todos los criaderos! ¡Arriba, muchachos! ¡Mira, cachorro! ¡Mira, cachorro! ¡Un tanque! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Mira, cachorro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ey! ¡Lo logramos! ¡Bravo, cachorro! ¡Paquito! ¡Ernesto! ¡Curran! ¡Miren esto! ¡Miren cuántas garbas! Y son aedes. Hay que mirar el cangue. ¡Una, dos y tres! Ahora, a buscar a tía. ¡Toma, comarte! ¡Asesino! ¡Insectos dañinos! ¡Miren! ¡Tía está en peligro! ¡Vamos a rescatarla! ¡Apúrate, Paquito! ¡A la palo! ¡A tu bolsillo! ¡Salta, cachorro! ¡Apúrese, tía! ¡Que voy a fumigar la zona! ¡Fumiga, Paquito! ¡Paquito! ¡Fumiga! ¡Tía! ¡Fumiga! ¡Fumiga! ¡Tía! ¡Que se quedó dormida viendo la televisión! ¡Ay, sí, tía! ¡Se quedó dormida! ¡Tía! ¡Ya llegaron los fumigadores! ¡A la vao! ¡Je, je, je! ¡Qué bien! ¡Llegó en buen momento! ¡Pues a fumigar! ¡Adelante! ¡Que aunque aquí no tenemos criaderos! ¡Más vale precaver! ¡Qué pasó! ¡Ya llegaron los muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chuncha, la negra es chuncha! ¡Chuncha, qué buena es chuncha! ¡Chuncha, la negra es chuncha! ¡Chuncha, qué buena es chuncha! ¡Miren cuántas larvas! ¡Chucha! ¡Y a las tres! ¡Atención, Jesús! ¡Malditos representes! ¡A la ala! ¡Gracias!